¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! En este vídeo voy a dar mi opinión con el tema de los fichajes del Real Madrid y por qué creo que el Real Madrid no ficha a un jugador que supla a Benzema y también sobre todo de las sensaciones con el miedo de los fichajes de los rivales. Vamos a ver, cuando el Madrid no ha podido fichar a Mbappé por los valores de Mbappé, de que Mbappé ha demostrado pocos valores y se ha reído del club a última hora, han salido nombres de todo tipo. Por ejemplo, Christopher Nkunku. Christopher Nkunku mucha parte del madridismo lo estaba pidiendo, como esa alternativa a Mbappé y que es un jugador que en la Liga Alemana ha abarcado muchos goles. Pero es un jugador que supera el precio de mercado a más de 80 millones. Luego, Leao, por ejemplo, es otro jugador que el madridismo ha pedido mucho, también como alternativa a Kylian Mbappé. Y todo esto está muy bien, pero os digo una cosa. ¿Sabéis por qué creo que el Real Madrid no ha dado un paso al frente de todavía fichar a un 9 recambio de Benzema? Ojo, el mercado todavía no ha terminado. Por lo tanto, hasta última hora puede pasar cualquier cosa. Pero yo creo que no han dado un paso al frente por el simple hecho de que el Madrid no se va a gastar ahora mismo un pastizal en un suplente de Benzema. Primero porque el jugador que el Madrid quiere ir a ficharlo no va a querer aceptar venir al Madrid de suplente. Me refiero si el Madrid pretende fichar a un crack. Porque los madridistas que piden un recambio de Benzema pedimos un crack, un crack de talla mundial. Yo creo que no, que el Madrid no va a hacer eso porque creo que en un futuro, el año que viene o dentro de dos años van a ir a por Haaland. Va a ver cómo va evolucionando el rendimiento de Benzema, cuánto le dura y cuando vayan a por Haaland, pues ya Haaland sí podrá venir como titular o como mínimo jugar mucho más porque Benzema ya tendrá más edad y habrá que ver cómo está su rendimiento. El Madrid ahora lo que no puede hacer es gastarse 100 millones o 90 millones en un jugador que cuando vayan a por Haaland, pues ya no va a ser 100 millones ya va a ser lo que te has gastado en ese delantero y lo que te vas a gastar en Haaland. Ojo, todo esto obviamente puede cambiar si Haaland en el Manchester City baja su rendimiento. Me refiero en términos generales de lo que puede tener pensado el Real Madrid. El Real Madrid piensa, tenemos a Benzema que es el próximo Balón de Oro. Está en un rendimiento de forma brutal. Encima se viene el Mundial y Benzema va a seguir a tope porque va a querer estar a las mejores condiciones para ese Mundial. Si Benzema baja su rendimiento, le sucede algo, pues ya en el mercado de invierno el Madrid vería que si con esto no le da, ficharían a alguien. Pero lo que no se puede hacer aquí es dar suposiciones como hechas. Decir, no es que Benzema va a bajar o Benzema se va a lesionar. Esas son suposiciones. La realidad es que Benzema está en un estado de forma brutal. Y esto lo podemos aplicar a cualquier equipo. Si en el Manchester City se lesiona a Haaland, ¿quién va a ver alguien que supla a Haaland que te garantice los goles que te puede dar Haaland? Nadie. Pueden meter a algún atacante, pero no te va a garantizar lo que te proporciona Haaland. O en el Barça, si se lesiona a Lewandowski, pueden tener a Boumeyang que puedes suplir, pero a Boumeyang no te va a dar lo que te va a dar Lewandowski. Y si no, me hubiera gustado ver los goles de Boumeyang en Europa League, por ejemplo. Porque ahí yo no vi los goles de Boumeyang. Estos son ejemplos que quiero poner, que cada equipo tiene piezas clave, que si se lesionan tienen suplentes, pero ninguno te va a garantizar lo que te garantiza el jugador pieza clave, el delantero clave. Y el Madrid tiene a Hazard, tiene a Rodrigo, que pueden suplir eso, aunque no te proporcionen lo mismo que Benzema. Lo digo porque mucha gente está criticando, sí, pero Carlo Ancelotti es el que está entrenando a los jugadores. Es el que sabe cómo están los jugadores y si están en un buen nivel de forma y si pueden dar la talla. No nosotros, el entrenador es Ancelotti. Y mejor que nadie, Ancelotti sabe que si con el equipo que tiene les va a dar o no les va a dar. Y si luego el equipo no rinde o no da los goles que espera, pues está el mercado de invierno. Porque ningún equipo tiene un recambio que te garantice lo mismo que el jugador pieza clave titular. Ni el Madrid, ni el Barça, ni el Manchester City, ni el Chelsea. Que oigo escuchar mucho de, es que no veas si se están reforzando los demás equipos. Cuidado, eh, cuidado. El Madrid tiene un equipazo mejor que el del año pasado y con jugadores que han dado un paso al frente y ahora son mejores y tienen más confianza como Vinicius, Rodrigo, entre otros. Y de nada sirve porque el PSG con tanto estrellita y cada año fichando a estrellas no les ha servido de nada. Ni con Mbappé, ni con Messi, ni con Neymar. El Madrid ha podido igualmente superarlos. ¿Por qué hay que tener miedo ahora de otros equipos porque estén fichando cuando precisamente el Barça si está fichando es porque estaba necesitado? Pero lo vuelvo a repetir. El Madrid todavía a lo mejor puede fichar un jugador antes de que acabe el mercado. Pero si el Madrid tiene planeado para el año que viene o dentro de dos años hacer un desembolso muy grande de fichar a un jugador como Haaland por 200 millones, lo que no puede hacer ahora es fichar por 100 millones a un jugador porque ya no sería fichar por 100 millones a un jugador, no, 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 serían 300. Fichar los 100 que te gastas ahora para que a lo mejor juegue muy pocos partidos porque Benzema sigue on 5 y el día de mañana gastarte otros 200 en Haaland si Haaland sigue creciendo con su rendimiento porque se asegura que Haaland va a querer recalar en el Real Madrid. Si Haaland no ha venido antes es porque sabe que Benzema es titular indiscutible y esa es la realidad de por qué a lo mejor el Madrid no se hace un desembolso tan grande de fichar a un recambio crack mundial. Porque os aseguro que si el Madrid ficha ahora mismo un delantero suplente no va a ser de primera talla, no va a ser un crack mundial. Eso que se os quede ya en la cabeza que si el Madrid hace un fichaje ahora ningún crack va a venir al Madrid para ser suplente de Benzema. Por lo tanto no sé por qué tanto drama. Si ya vemos que hay problemas con Benzema o con los goles, pues ya en el mercado de invierno tenemos para pensar si hay que fichar o no. Pero no esa desesperación como estoy notando porque el Madrid tiene un equipazo. Vuelvo a repetir, tiene un equipazo. Y yo pienso que Haaland se viene en un futuro y por eso no han desembolsado tanto. Así que nada, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.